¿Cuáles son los factores de entrenamiento? Yo considero que es el más importante de todos, os diría que la forma, la técnica del ejercicio, ¿de acuerdo? Es lo que primero tenéis que aseguraros de que está en la perfecta ejecución y en la perfecta vía, ¿bien? Cuando vamos al gimnasio tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo, como mecanismo de supervivencia que es, lo que va a intentar es solventar el ejercicio de la manera más fácil posible. Es decir, cuanto más colegas tenga desarrollando el ejercicio, más fácil lo va a ser para él, ¿vale? En esto tenemos que hacer un ejercicio interno de visualizar el músculo que estamos trabajando y hacer un trabajo de conexión mente-músculo importante, ¿de acuerdo? Hay ejercicios que invitan más a ello, los ejercicios analíticos que nos invitan más a sentir ese músculo y ejercicios básicos es lo que es más complicado. Pero nunca deberíamos perder el enfoque sobre el músculo que estamos trabajando y sobre la técnica, tanto por rendimiento deportivo como por salud, ya que un ejercicio mal realizado es un gran, o es un camino seguro a llegar a la lesión, algo que no nos interesa para nada, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tienes que trabajar y tener en cuenta es la técnica del ejercicio, que el ejercicio sea perfectamente realizado. Por ejemplo, si miramos el siguiente factor a tener en cuenta, evidentemente sería la carga, ¿vale? Dentro de que ese ejercicio sea perfectamente realizado, cuanto más carga la hagamos soportar, mayor repercusión va a tener sobre nuestro cuerpo y más beneficios vamos a obtener sobre él, ¿vale? Entonces, realizar el ejercicio de la manera lo más perfecta posible, con la máxima carga que podáis, ¿de acuerdo? Luego tener en cuenta que el tiempo de descanso es muy importante, ¿vale? Si, ponemos por ejemplo, haces una serie al máximo en el pretebanca y dejáis descansar únicamente 30 segundos, la siguiente serie que va a pasar, esto va a ser una mierda de serie, ¿por qué? Porque vuestro cuerpo no ha repuesto el glucógeno, el ATP necesario para solventar esa serie, y la serie no va a ser efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, la ciencia nos dice que deberíamos dejar en ejercicio multarticular 3 minutos de descanso para tener una recuperación completa del ATP y la fosfoceratina y poder rendir al máximo en la serie siguiente. Es un ejercicio multarticular analítico y también depende mucho el tamaño de la masa muscular que estamos trabajando. No va a hacer falta la misma cantidad de tiempo de descanso para un cuádriceps o un pectoral que para un bíceps, que es un grupo muscular mucho más pequeño, ¿vale? Entonces, un poco la pauta que os digo para que tengáis en cuenta, dejar 3 minutos ejercicios multarticulares pesados, como pueden ser sentadillas, una prensa, un peso muerto, 2 minutos para el grupo muscular medios, como pueden ser el trabajo de deltoides, efemorales, y el grupo muscular pequeño podéis dejar hasta un minuto, ¿vale? Sería algo como una pauta a seguir. La duración del entrenamiento, tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada de producción tanto a nivel energético como a nivel hormonal, un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, lo ideal sería que durante nuestro entrenamiento estemos constantemente en un estado en el que podamos rendir al máximo. Esto, si lo encuadramos en tiempo físico de entrenamiento, nos va a decir que los entrenamientos no deberían superar la hora de entrenamiento, ¿vale? Hora, hora y cuarto sería lo máximo. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que cuando empieza el catabolismo muscular, cuando empezamos a destruir tejido, en el segundo, uno, que coge la primera mancorda, ¿vale? Ahí empezamos a romper tejido muscular, y tener en cuenta que durante el entrenamiento vamos a estar constantemente rompiendo tejido muscular. No nos interesa estar demasiado tiempo rompiendo tejido. Como un poco escuché en un seminario de un principiante de este deporte, Dorian Yates, él decía que para cuando vayasen, él defendía entrenamientos muy cortos, de 20 a 25 minutos, con el heavy duty. Cuando vamos al gimnasio, nuestra intención tiene que ser la de conseguir la mayor intensidad y calidad en el mínimo tiempo-espacio de tiempo, ¿vale? Entonces, el ejemplo que ponía en ese seminario es que tú en tu casa, cuando puelvas un cuadro, ¿qué haces? Pones el clavo, das martillazos hasta que el clavo está clavado en la pared, y ya está, y ahí lo dejas. No estás dos horas después dando martillazos en la pared. Puesto lo mismo, llegar al gimnasio, estimular el músculo, salir de él y dejar el músculo que se recupere y crezca. Bueno, entonces, esos son los factores importantes a tener en cuenta. Acordar la técnica, la carga, que sea lo más pesado posible, dentro de que no nos sobrepase el primer factor, que sería la técnica, el tiempo de descanso en tres series y la duración del entrenamiento. Los factores también a tener en cuenta, muy importantes, son que hay un calentamiento previo. Muy importante. Nunca vais a ver que un piloto de carreras pone el coche, según llega a la pista, a 300 o a 300 voltios de calentamiento y preparan la máquina, que es vuestra máquina más a vuestro cuerpo, para el entrenamiento. Entonces, acordaros siempre de hacer un poquito de ejercicio cardiovascular, algunas series previas de calentamiento, luego, darlo todo en el entrenamiento, y al final, una recomendación que os hagáis es que hagáis estrenamientos no muy excesivos, por excesivos me refiero, llegando a grados muy altos de estrenamiento, sino estrenamientos en los que favorezcamos el abrir un poco las frases musculares y la recuperación de la musculatura. Así que, con esas pautas, chicos, creo que vuestro entrenamiento estará en la vía adecuada. ¡Gracias!